Creo que ustedes han hecho una nota anterior. Hemos ido mejorando algunas cosas, agregando algunos detalles en maquinaria para poder producir un poco mejor. Y bueno, estas son las cosas que ustedes están viendo, que elaboramos cosas acá para regionales, distintas provincias. Y bueno, por suerte, con mucho trabajo. ¿Cómo comenzaste, Raúl, con todo esto? Hice un curso en IMEFA. En IMEFA es un curso pequeño de 8 meses, aprendimos a trenzar. Y a partir de ahí, la imaginación de cada uno fue dándole vida a lo que ustedes están viendo. ¿Y pasó mucho tiempo después de esos 8 meses a hoy? Y fueron 6 años, 6 años, no fáciles. Pero bueno, me gusta y eso es lo importante. Eso cuenta mucho, ¿no? Ya tener ganas y ponerle todas las ideas. Sí, sí. Uno va viendo el trabajo de otro artesano, porque esto también se copia en algunas cosas de artesano, más las cosas que le va dando uno de su propia iniciativa, imaginación, a las cosas que están viendo. Por ejemplo, ustedes están viendo acá, Porta Termos, he hecho todo retazo de cuero. Por suerte, por ahora no hay otro que lo haga en la zona. O sea que ese es nuestro caballito de batalla. Adquirimos todo retazo, todo tipo de cuero, si armamos Porta Termos, billeteras. Bien, tratamos de hacer lo más provecho posible para poder que dé una estética buena, ¿no es cierto? Que quede estéticamente bien. Y bueno, por suerte, tiene éxito y hay demanda de esa mercadería. Qué bueno, ¿eh? ¿Y qué tipos de cuero? Porque vemos que son distintas texturas. ¿Con qué manejas? Lo que más uso acá es cuero baqueta, cuero vacuno. Por ejemplo, algunos cintos que están por acá. ¿Esto es cuero vacuno? Esto es cuero vacuno. ¿Y cómo está trabajado? Se hace por repujado, con cuños de acero, con martillo, por ahora, porque es todo artesanalmente. Se van haciendo los dibujos. Lo mismo lo vas a ver en los Porta Termos, los dibujos que se hacen. ¿Esto es cosido? No, no, eso es dibujo tallado y teñido. También por golpe. O sea, uno por uno se hacen cada uno los cintos y el repujado de los Porta Termos. Luego se cortan, se cosen, se tiñen y se arman. Se coloca la habilla. O sea, lleva un tiempo prudencial, ¿no es cierto? Más que nada el secado de la tintura. Pero sí, no es difícil. Tiene que gustarte. Gustándote, vos trabajas las horas que vos quieras, de acuerdo con cómo te dé el día y hacer los trabajos. Cuero vacuno, todo tipo de napa de vacuna. Cuero de oveja, cuero de chancho jabalí o pecarí, retazos de carpincho. Y bueno, de todo tipo, cuero blanco, cuero de ciervos. Todo lo que sea cuero, cuero, cuero. Bueno, estás acá en el ferrocarril, Raúl. ¿Y en qué otros lugares por ahí se pueden conseguir tus productos? Mira, yo vendo acá en la costa del Paraná. Tengo unos siete clientes. Y después tengo en la zona de Mendoza, Jujuy. En cada provincia tengo dos clientes por provincia. ¿Cómo llegaste hasta allá? Andando, de a poquito, andando. Conociendo gente, bueno, vas caminando y sí hay aceptación del producto. Y la producción, bueno, decías, depende de cómo está uno, el día. El artesano puede tener esa facilidad por ahí de organizarse. Pero, ¿cómo es tu producción diaria, digamos, o semanal? ¿Cómo lo vas haciendo? Bueno, yo me levanto muy temprano a trabajar. Seis de la mañana, seis y media. Está oscuro todavía. Está oscuro. Invierno, verano, lo mismo. Y hasta las ocho, nueve de la noche no paro. O sea que lo doy bastante seguido. Yo trabajo casi exclusivamente con el comercio. Entonces, yo trabajo por pedido. Yo levanto el teléfono a mis clientes de Mendoza, San Juan. Le pido cuáles necesidades futuras. Como ahora hay feriado todos los meses. Entonces, hago los pedidos. Me dan los pedidos y yo produco para ellos. ¿Se lo enviaste? Y se los llevo yo, se los envío por micro, sí. Y ese es mi trabajo actualmente. Claro. ¿Y se puede vivir de eso? No, tranquilamente. Hoy en día sí, el artesano es muy solicitado. Todo lo que sea artesanía en cuero, en madera, en hasta vacuna. Todo lo que sea artesanía en papel, en telas. Es muy solicitado. ¿Y los cueros dónde los buscas? De una cortina de Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Hay lugares donde yo... Y me lo traen a Crespo también. También. Sí, sí, sí. Sí, eso no hay problema. ¿Y Raúl, sos de participar así de exposiciones? Lo hacía anteriormente. Antes de trabajar con comercio, especialmente lo hacía, sí. Ahora ya no hace falta. No, no hace falta. No hay tiempo. No hay tiempo. El comercio te requiere todas estas cosas producir para ellos, sí. No, no hay tiempo. Por ahí uno cuando participa de la feria, escucha a mucha gente que está viendo por los precios y le dice, no, pero hacerme lo menos. Como que por ahí no se valora las horas que ustedes ponen y todas las pilas y el amor. Sí, pero ha cambiado mucho esa hora. No, ha cambiado mucho. Ahora se valoró mucho lo que es artesanía original. ¿No se regatea más? No, no, no. Muy difícil. O sea, se ha ido imponiendo los precios y la gente valora el trabajo. Sí, sí. Y sí, es toda su vida, es su tiempo que está atrás de un cinto, ¿no? O sea, uno no puede venir a decir, lo compro más de en China, no sé, mucho más. Claro. Uno pone la pasión ahí en esas cosas que hace, sí. Y cada vez la va mejorando. Se va equipando en tema de maquinaria y entonces uno va mejorando la producción. Y se pone más prolijo, o sea que va poniéndole todos los días un poquito más. Bueno, los que quieran los productos que estamos mostrando, le digo que hay excelentes precios y van a quedar muy bien por ahí si tienen que hacer algún regalo, así que que vengan acá al ferrocarril. Ah, al galpón de ferrocarril. Frente a la estación, muchos ya me conocen, así que... Tenés un amplio salón acá. Sí, sí, acá para trabajar tranquilamente sin problema. Se respira mucho trabajo acá, más del olor a cuero. Olor a cuero y trabajo. Sí, mucho olor a cuero. No, lindo, lindo trabajo. O sea, a la gente le gusta. Y también hago trabajo para la gente de campo acá, o sea que no solo morro de coinería, sino que restauro campera, bastos, hago esos trabajitos también. ¿Y trabajos personalizados? ¿Predice alguien que va a ser un regalito? Sí, te hago algunas cositas, sí. Siempre y cuando me permita el tiempo y la maquinera que tengo para trabajar en eso. Claro que sí. Bueno, Raúl, te agradecemos y te felicitamos por lo que haces. Gracias a ustedes por la visita. Ha sido muy amable. Gracias. Gracias.